Las imágenes de estas cámaras de seguridad son contundentes. Este sujeto que ve con actitud sospechosa es venezolano y mozo de un restaurante en Surco. Él aprovecha un momento de descuido por parte del dueño del local y de la encargada de limpieza para lograr su objetivo. Tras planear su fechoría, espera el momento exacto para tomar la caja fuerte donde se guardaba el dinero de la venta de dos días de labores. Mire bien, él coge su mochila que había guardado estratégicamente debajo de la barra de atención y rápidamente guarda la caja que contenía 5.000 soles. Luego, huye con el botín. Él aprovechó un descuido de que no estábamos cuidando la caja y él tomó toda la caja y se lo metió al bolso y aprovechó que ya estaba saliendo ya de su trabajo, de poder trabajar medio tiempo y se fue y no podemos ubicarlo. Iván Guevara es el administrador del referido local. Sus padres son los dueños y cuenta que el error fue contratarlo sin exigirle papeles pues se compadecieron de su situación de necesidad. A diario viene bastante venezolano acá a pedir trabajo y fue eso, se le dio un apoyo, se le brindó la ayuda, se le brindó el trabajo y fue un descuido todo esto. Y fue que esta persona pues no se engañó y aprovechó la confianza y... ¿Y cuando ustedes lo contratan, él les presenta papeles, algo legal? No, él estaba tramitando sus papeles, siempre venía que los días viernes tenía que hacer sus trámites. Y es que este sujeto a quien sus empleadores solo conocían por el nombre de Cristian, venía trabajando en el establecimiento de comida tres semanas y aparentemente era una persona colaboradora. El administrador fue a la comisaría de Chacarilla, pero afirma que dar con el paradero del sujeto es bastante complicado. Se mostró bien amable, colaborador y nunca pensamos que nos iba a hacer eso. Pero no se puede hacer mucho porque no, no, esta persona, es muy difícil encontrar una persona sin información, ¿no? Si tuviera documento esta persona pues es muy poco también en realidad, con un pasaporte hacer muchas cosas. Reconocen que pecaron de confiados y aseguran que no desean contratar a más extranjeros en su negocio. Si usted reconoce la identidad de este venezolano que se aprovechó de la confianza y ayuda que le brindaron, no dude en denunciarlo. ¡Gracias!